En la selva peruana existen 124 especies de árboles en peligro de extinción. La deforestación, actividad que ha aumentado en el Perú, nos está dejando sin pulmones, no solo al país, sino también al mundo. Este es el Paraíso, una finca ubicada en Iquitos, en el distrito de San Juan, cuidada por el agricultor español Enrique Lorente, que busca proteger y mantener la existencia de estas especies. Básicamente, trabajamos en reforestación, una empresa privada, pero tenemos un área social que nos encargamos del medioambiente. O sea, yo hay especies que estamos armando aquí en la finca, un parque forestal, especies que no vamos a comercializar, pero sí va a servir para futuro como árboles semilleros. Tenemos caoba, cedro, palo rosa, marimari, siringa, que también es una especie que ha sido, pero Iquitos ha sido una potencia mundial con el caucho y ahora prácticamente ya no se encuentra también depredada. El chihuahuaco, un árbol milenario de madera fuerte y una de las más codiciadas por su buena calidad, es una de las especies que se encuentra en peligro de extinción. Según un estudio hecho por SERFOR, afirma que se talan 74 de estos árboles cada día. Se prevía que en 10 años, 12 años, el chihuahuaco va a desaparecer. Realmente es normal porque ha ocurrido con la caoba, con el palo rosa, con muchísimas especies de alto valor amazónicas. El chihuahuaco es una madera muy dura, que es un árbol milenario, entonces se está depredando de forma masiva. Nosotros, felizmente, estamos trabajando en reforestación en una zona que todavía son propiedades privadas, entonces tenemos árboles semilleros para poder trabajar y seguir regenerando al futuro. Lo que hemos hecho con el chihuahuaco ha sido germinarlo de forma natural en vivero, luego lo hemos rustificado, porque los árboles de bosque tienen un problema de que no reciben luz apenas, entonces hay que acostumbrarlos poco a poco a la luz y ya lo hemos sembrado en campo y están creciendo en campo normalmente. Es tarea de todos proteger el medio ambiente, entre ellos los árboles, que son los que nos dan el oxígeno fuente de vida para nosotros. En este momento hemos sembrado ya en campo 200, tenemos germinando 1.200, 1.300 y recuperarla dependerá de la posibilidad que tengamos de reforestar también. En un proyecto que estoy trabajando ahora, ahí sí tengo, como tengo árboles padres y semilleros, ahí sí voy a poder sembrar unos 15 o 20.000 en 20 hectáreas de las 100. Vamos a sembrar 20 solamente de chihuahuaco para dar un impulso un poco más fuerte. ¡Gracias!